Muy buenos días, muchas gracias doctor Graue, muchas gracias a Topcon por la invitación. Esta es mi declaración financiera y voy a hablar un poco sobre el uso del fotocoagulador Pascal para trabeculoplastia. Pues el manejo clínico del glaucoma ha ido evolucionando con el avance en todas las tecnologías médicas de láser y quirúrgicas. A partir de 1970 tenemos la trabeculoplastia con láser de argón, se mantuvo ahí durante muchos años y el Glaucoma Laser Trial en 1995, que fue un estudio multicéntrico que recogió muchísimos pacientes, demostró su eficacia y su seguridad. En 1995, Latina y Park comenzaron a trabajar con la trabeculoplastia láser selectiva y hubo un cambio hacia la trabeculoplastia láser selectiva a partir de estudios que demostraron que era igualmente segura y efectiva y que se podía dar un tratamiento en 360 grados que iba a ser igual de efectivo al de 180 grados que se hacía con la trabeculoplastia con láser de argón. Adicionalmente, pues es importante tener en cuenta que la trabeculoplastia sigue jugando un papel fundamental en el manejo de la presión intraocular en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto y en los pacientes hipertensos oculares, dado que la adherencia al tratamiento médico, siendo el glaucoma una enfermedad crónica, sigue siendo un tema importante a tener en cuenta en estos pacientes. La trabeculoplastia, al reducir la presión intraocular durante un tiempo prolongado, pues nos ayuda muchísimo en el tratamiento de estos pacientes quienes algunas veces no se aplican sus gotas como debería ser. Con el advenimiento de las MIGs o las cirugías para glaucoma mínimamente invasivas, se pensó que iba a haber una disminución gradual del papel de la trabeculoplastia en estos pacientes, ya que existe una sobreposición con respecto a la población de pacientes en quienes uno eventualmente haría trabeculoplastia o en quienes uno haría una cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, la trabeculoplastia sigue teniendo un papel importante, ya que es una cirugía mucho menos invasiva, es extraocular, no necesita acompañarse de cirugía de cristalino y es mucho menos costosa. Acompañando al SLT vienen unas nuevas generaciones para realizar trabeculoplastia con láser. Está el PSLT, que es el fotocoagulador Pascal, está también la trabeculoplastia con láser de micropulso y está también la trabeculoplastia con láser de titanio y zafiro. El motivo de esta conferencia pues es el PSLT. El PSLT, como lo mencionaba el doctor Grau y lo mencionaba el doctor Rodríguez, inició en 2006 como un fotocoagulador para la retina, teniendo como ventajas que produce mucho menor daño térmico en el tejido y mucho menos daño colateral en el tejido alrededor, ya que es un láser que genera un pulso mucho más corto, entre 10 y 20 milisegundos y esto pues hace que la lesión térmica al tejido sea inferior. Para el caso de la trabeculoplastia con PSLT, el PSLT provee un aiming beam con una luz de 633 nanosegundos, es una luz con una longitud de onda continua y tiene una luz terapéutica de 532 nanómetros de longitud de onda. Aquí lo vamos a ver en este video que está en la página de Topcon. Entonces, proyecta el patrón que ustedes ven ahí y proyecta un patrón de varios puntos organizados en un arco, los cuales van cambiando 22.5 grados cada vez. Uno se proyecta la luz de láser a través del lente de la tina y de esta manera el cirujano va oprimiendo el pedal y va generando el tratamiento. Para el caso de la trabeculoplastia láser, también se hace inicialmente una titulación de la energía. Entonces, una vez se ha colocado el lente de gonioscopía con el que uno va a realizar el tratamiento, que es el lente de la tina, se hace un disparo con un poder que genere un blanqueamiento en el trabéculo. Este disparo dura 10 milisegundos y una vez que ahí ha provocado el blanqueamiento, esa es la titulación, uno pasa ya a la parte activa del láser en donde se reduce el tiempo pero se mantiene la energía y de esta manera pues la entrega de la energía, o sea la aplicación de la energía se reduce a la mitad en el tiempo. Aquí vemos entonces la manera como se hace el patrón, este es un solo spot, pero después cuando ya está activo el láser, lo que hace es aplicar el patrón en forma de arco. Esta es la página, es la interfase para el usuario, es una interfase gráfica que le permite al oftalmólogo colocar o ir aumentando el poder del láser en el momento de la titulación, uno puede cambiar el tamaño del spot, esta interfase también le permite a uno escoger si uno quiere tres líneas de arco o una sola línea de arco o dos líneas de arco, le permite a uno escoger el sitio donde uno quiere comenzar a hacer la trabéculoplastia y además de eso le va mostrando a uno cuál es el sector que uno ya ha ido tratando, porque va en la medida en que uno va oprimiendo el pedal, entonces va diciendo cuál fue el área que uno ya trató. De manera que si es necesario interrumpir el tratamiento por alguna razón, existe en esta pantalla el registro de donde uno va. Esta aplicación de los arcos de esta forma, hace que uno no genere una brecha entre las aplicaciones, ni tampoco una sobreposición de esas aplicaciones, permitiendo pues que el tratamiento sea mucho más efectivo y más seguro para el paciente. Este es un video de lo que ve el cirujano cuando está aplicando el láser, entonces ustedes pueden ver aquí el patrón sobre el trabéculo y cómo el patrón va girando y uno a su vez va girando el lente de látina a medida que va aplicando el tratamiento. Para 180 grados, uno también puede escoger el tratamiento que va a hacer, uno puede hacer un tratamiento en 180 grados, en ese caso son ocho pasos. La duración de la aplicación del disparo es exactamente la misma duración de la aplicación del disparo de un SLT o de una trabeculoplastia con láser de argón y serían 16 pasos para cuando uno hace un tratamiento en 360 grados. En la Fundación Oftalmológica Nacional, estamos realizando un estudio prospectivo para comparar la eficacia y seguridad en pacientes por encima de 40 años, con glaucoma primario de ángulo abierto o con hipertensión ocular que estén con uno o más medicamentos para su tratamiento y cuya presión intraocular esté por encima de 20. Entonces, estos son los candidatos. Hay un cirujano que hace trabeculoplastia láser selectiva y otro cirujano que hace PSLT. Estas son las características demográficas de los pacientes que hasta ahora llevamos, en quienes hemos hecho el análisis. Tenemos 11 pacientes en Pascal, 11 pacientes en SLT con dos medicamentos en cada grupo de paciente. Para este caso y en los pacientes que llevamos, todos han tenido glaucoma primario de ángulo abierto y se ha hecho tratamiento en 360 grados. Esta gráfica muestra cómo ha sido el comportamiento de la presión intraocular desde el inicio del tratamiento para SLT, fue un poco más alta que para PLT y observamos que ha habido una reducción estadísticamente significativa para ambos grupos. El seguimiento, como les menciono, hasta ahora para la mayoría de los pacientes está a tres meses y observamos una reducción del 34% en ambos grupos de pacientes. Es similar, o sea, no se ha ido exactamente igual con SLT y con PLT. Se observa una disminución, la disminución la comenzamos a observar al mes y después del mes se ha mantenido a los tres meses. Esto es comparable con los estudios previos que se han hecho con PSLT, como el estudio del doctor Turati y colaboradores hecho aquí en México, en donde ellos aplicaron PSLT a 47 ojos de pacientes y obtuvieron una reducción del 24%. Ellos hicieron también tratamiento en 360 grados. Y es similar también al estudio de Nozaki y colaboradores, en donde hicieron un seguimiento a seis meses. Aquí podemos observar la disminución de la presión intraocular, tanto con PLT como con SLT. Aquí está el grupo de SLT y de PLT. 12 ojos por cada grupo. Para el grupo de PSLT se observa una reducción del 30% y para SLT una reducción del 21% que se ha mantenido a lo largo de seis meses. Este es un estudio publicado en el British Journal de Ophthalmología en enero de 2016, en donde hacen una comparación de las últimas tecnologías para realizar trabeculoplastia láser. Entonces, tenemos el SLT, acá nos dan sus características y el mecanismo de acción. Para SLT se utiliza 0.6 a 1.2 milijoules. El mecanismo del SLT, pues lo conocen, es la destrucción selectiva de las células pigmentadas en la red trabecular sin daño térmico o daño colateral. Se usan 50 o 100 puntos confluentes, se puede tratar 180 o 360 grados de la red trabecular. Uno espera, o sea, sabe que está haciendo el tratamiento correcto porque aparecen unas pequeñas burbujas. Los estudios han mostrado que puede repetirse y así como todos los otros láser, puede haber picos de presión intraocular. Está la trabeculoplastia con láser de micropulso, en donde se produce un efecto térmico sin daño en la red trabecular, gracias a que se generan unos pulsos de microsegundos que son seguidos por unos descansos intermitentes que hacen que no haya daño térmico al tejido colateral. También se puede tratar en 180 o 360 grados. No hay una reacción tisular visible, se puede repetir, puede dar una sensación de quemadura o de calor. Está, como les mencionaba inicialmente en la charla, la trabeculoplastia con láser de titano y zafiro, que genera o actúa a través de una energía cercana a la infrarroja, lo cual hace que haya una penetración mucho más profunda hacia la red yuxta canalicular e incluso hacia la pared interna del canal de Schlem. También se puede tratar aplicando 50 puntos, tratando de no sobreponerse una sobre otra, se hace tratamiento solamente en 180 grados, también puede dar picos de presión intraocular y está el PSLT, en donde aquí, después de la titulación, no se ve un efecto visible, debido a que se ha reducido el tiempo de aplicación, no hay sobreposición del tratamiento y la duración del pulso hace que haya mucho menos daño térmico. Se puede tratar 180 o 360 grados y faltan estudios para determinar si se pueden hacer retratamientos, aunque la verdad es que yo pienso que, dado a que el daño térmico es inferior, muy probablemente se puede hacer. En resumen, la trabeculoplastia láser en patrón o en escaneo en patrón es un método eficiente para el tratamiento del glaucoma primario ángulo abierto, provee un tratamiento mucho más uniforme, con un cubrimiento de toda la malla trabecular, en general se colocan más o menos como unas mil puntos de 100 micras de diámetro, sin embargo es muy corto porque son solamente 16 disparos cuando uno está haciendo 360 grados y está utilizando el patrón y el daño tisular reducido puede proveer efectos similares al SLT, a la trabeculoplastia láser con micropulso e incluso a la de titanio zafiro, porque hay una menor cicatrización, da posibilidad de hacer retratamiento, tiene un perfil de seguridad bastante favorable, hay mucha menos inflamación en el posoperatorio, hay menos tendencia a picos de presión intraocular y pues como los demás láser, pues no está indicado en pacientes con glaucoma secundarios, uveíticos o neovasculares. Eso es todo, muchísimas gracias. 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 Gracias.